Hola Me ha tocado la blanca La blanca, porque pueden ser pañales de beber o coco No me gusta el coco, ¿puedo decir otra vez? Sí Qué alivio Las dos malas entonces La amarilla Esa puede ser... Oh, oh, fruto o... Palomitas Huevo podrido Eso, palomitas Es esta Sí, esa Ah, palomitas Oh, qué suerte No le toca a mucha gente, las buenas No, pero... ¿Cómo? Qué sabor más extraño ¿A qué sabor? A palomitas con mantequilla Pero, ¿verdad? Joder, qué bien Yo es que no me quiero arriesgar